Hola, ¿cómo estás? Te cuento que se viene un fin de semana espectacular. Mirá, los íconos hablan por sí solos. Sol a pleno, un sol que parte la tierra en todo el centro y también el norte argentino. Pero sí, en la Patagonia es otro el panorama porque algunas lluvias podrían aparecer durante el día sábado. Y nos vamos al noreste litoral, donde te cuento que mejora el tiempo, esperamos cielo mayormente despejado y máximas de hasta 33 grados. Calor también para la franja central del país. El viento estará soplando del sector norte, así que nos trae aumento de las temperaturas. Mirá para La Pampa, máximas de hasta 39 grados. En la región de Cuyo también esperamos tiempo estable, sin lluvias, 37 marcará la máxima con sol a pleno. Y el noroeste argentino, que no es la excepción porque nos espera muy buen tiempo. Eso sí, atención porque algunos chaparrones aislados podrían aparecer por la tarde y noche en Jujuy, Salta y Tucumán. Y nos vamos a la Patagonia, donde esperamos máximas de 39. Mirá para Río Negro, muy buen tiempo. Pero, como te contaba recién, algunas lluvias para Chubut, para Santa Cruz, Tierra del Fuego también. Y en Malvinas, máximas de 17 para Tierra del Fuego, para el extremo sur de nuestro país. Si querés más información, te invito a que ingreses a infoclima.com Y nos sigas en nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y también por Instagram. Hasta el próximo informe. Muchas gracias.